Estamos en este día de fiesta también para nuestra comunidad, así que les agradecemos muchísimo la presencia de ustedes y que podamos llegar a la gente a través de este canal. Exactamente anoche estuvimos de vigilia, esperando comenzar el día de la Virgen del Carmen. Anoche tuvimos un concierto de arpa, después adoración y oración y alabanzas hasta las 12 de la noche para recibir el día patronal. Y ahora dentro de un rato, a las 11 y cuarto, tenemos una caravana con la imagen de la Virgen, caravana de autos, por todo lo que es la jurisdicción de la parroquia del Carmen. Y por la tarde la celebración central va a ser a las 15.30, fiesta, la Santa Misa, en la que participa el servicio penitenciario de Paraná, porque también es su día, su día patronal. Y luego de la misa central hacemos una procesión acá en la zona del parque. Y culminamos a las 19 horas con una misa de sanación. Esta parroquia acá en Paraná es muy querida, es una de las parroquias más antiguas de la ciudad, así que muchos casamientos, muchos bautismos piden y se celebran en este lugar, así que esperamos por la tarde para la celebración central. Todos los años nos acompaña bastante fieles, así que como todos los años los invitamos y los esperamos en la celebración a las 15.30 y luego la procesión. Ella fue la protectora, también es la protectora de Chile, de Santiago de Chile, Nuestra Señora del Carmen. Es una devoción muy antigua con un fundamento bíblico. Te diría que es la vocación de la Virgen María más antigua de la Iglesia. El signo distintivo de la Virgen del Carmen, que no lo tiene ninguna otra imagen de la Virgen, es el santo escapulario que se entrega a los fieles este día precisamente, el 16 de julio. Después, si ven la imagen, tiene en la mano la Virgen y él tiene alzado al niño Jesús, y el niño con la Virgen en sus manos tienen lo que llamamos el escapulario, que es parte del hábito del vestido de la Virgen del Carmen. Creo que la Virgen nos intercede por todos nosotros, sus hijos, y la misión de la Virgen es llevarnos al Señor Jesús. Jesús nos pide que nos amemos y que formemos comunidad. Y más que nunca en este tiempo tenemos que ser presencia de la Iglesia entre los pobres, entre nuestra gente, y tratar de superar toda división, seguir construyendo comunidad. Pedimos la intercesión de la Virgen por nuestro país, por nuestra provincia, especialmente por los que sufren, por todas las necesidades de nuestra gente. Gracias. 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 Gracias.